Buenas noches a toda la comunidad. Bueno, esta semana, desde el 22 hasta el 29 de junio, es una semana de prevención a las adicciones. ¿Qué decimos cuando hablamos de prevención en adicciones? Estamos hablando de una semana en la cual se va a hablar sobre la temática y la problemática que tienen las adicciones. Y sobre todo, mostrar los recursos, tanto provinciales como de la comunidad de Noettinger en la solución de estas problemáticas. Bueno, en este año, la prevención va a estar basada en cuatro ejes. El alcoholismo en el embarazo, el alcoholismo en la lactancia, el tabaquismo y lo que nos va a dejar los escenarios post-pandemia. Bueno, pero cuando hablamos de prevención, digamos, en adicciones, ¿sobre qué tenemos que focalizar? Bueno, pues cuando hablamos de prevención, hablamos de trabajar con la población sana antes de que tenga problemáticas con el consumo excesivo. Cuando hablamos de consumo o hablamos de adicciones, en realidad estamos hablando de un poriconsumo, digamos, de todas las drogas ilegales y las drogas legales, como el alcohol, el tabaquismo, que de hecho, como dijo Eva, son uno de los cuatro pilares fundamentales para trabajar la prevención en esta semana. También apuntamos a los mensajes positivos, aclarando siempre, no solamente lo que puede provocar el consumo problemático en base a las consecuencias, sino también en desmitificar el hecho de que todos consumen a cierta edad y que para pertenecer también hay que hacerlo. Y un poco más de lo que se estuvo hablando, por qué no, en todo este tiempo de la cuarentena, que se le dio muchísima importancia a las cuestiones saludables, al hecho de necesitar el contacto con el otro, que se volcó más a la importancia de las emociones y nunca se habló de consumo. Pero, ¿cómo funciona el Centro de Adicciones en Nueva Tínger? Bueno, nosotros hacemos asistencia, somos dos psicólogas y una psiquiatra. La admisión se hace por la mañana, de lunes a viernes, de 9 a 13, y bueno, después se dan los turnos, que se atiende los martes de 2 a 6 de la tarde. También hacemos grupos familiares, porque en un montón de casos, la familia es quien se acerca planteando una problemática y no pudiendo traer a la persona que consume, ¿no? Entonces, ha sido muy positivo, porque en realidad se han encontrado familias en las cuales, con la experiencia de cada uno, empiezan a no sentirse solos y la vergüenza va disminuyendo en esto de que es un factor importante que siempre nos complica el hecho de que se acerquen, ¿no? Entonces, recordándole a todos que esto es una problemática que atraviesa a toda la comunidad y, bueno, todos podríamos hacer algo en esto de la prevención como para que no suceda, ¿no? ¡Gracias!